A seguir por supuesto, pero tenemos los últimos minutitos de verdad consecuencias. Está María Eugenia Vidal con nosotros. Fue una semana súper importante en la política. El caso de Lona es como que nos lleva toda la atención, pero se firmó finalmente el Pacto de Mayo, el gobierno logró la foto que quería, pero Macri se fue. Macri, además de pasar frío, con mucha sensación de desplante que hubo en el Pacto de Mayo, la pregunta es, Macri se fue, ahora volvió a Europa, ¿cómo vuelve? ¿El PRO a partir de ahora qué tipo de oposición va a tener con este gobierno? El PRO va sintiendo la misma actitud que hasta ahora, que es acompañar todo lo que nosotros hubiéramos hecho y creemos que es bueno para la Argentina, con humildad de que un cambio que no es el que nosotros proponíamos ganó, pero que lo tenemos que acompañar y al mismo tiempo mantener nuestra identidad. Cuando vuelva Mauricio seguramente habrá un lanzamiento de autoridades que fuimos posponiendo porque esperamos que se tratara la ley bases y bueno, y vamos a seguir trabajando. Es la última, no tenemos más tiempo, pero la pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿No? Digo, si no hay... La propuesta de Mauricio Macri siempre fue, bueno, nosotros primero antes que una fusión política queremos acompañar con cargos políticos, con gestión, con que ustedes nutran la gestión. ¿Eso no está en las condiciones ahora? Que quede claro, nunca pusimos ni negociamos cargos, ni cargos, ni obra para nuestros gobernadores, ni plata, lo que hicimos hasta ahora lo hicimos por convicción y estoy segura que muchos en el Congreso no pueden decir lo mismo, nosotros sí, nosotros lo hicimos por convicción, sin especular, sin negociar nada, porque creíamos que estaba bien y mientras el gobierno haga las cosas que nosotros creemos que hay que hacer, lo vamos a seguir acompañando y cuando creemos que se equivoca en algo, lo vamos a decir. Nos quedó muchísimo por hablar, Miral. Va a volver, va a volver. Voy a volver. Mañana se conoce la inflación.